Si quieres besarme, baby, besarme Quieres tocarme, baby, córame Pero esto solo dura hasta la madre Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, si quieres que vuelva, baby Que ya no duerme de noche, tan poco de día Estás en mí, estás oyendo la vida No dejes que me llamas a su tontería Ya no soy tuyo todavía Siempre, siempre tú, nadie mandame Siempre me buscas cuando no te puedo, siempre, siempre tú Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame